El Ministerio de Gobernación, a través del ministro, ordenó una investigación interna, la cual será desarrollada a través de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, en la cual se investigue el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional Civil a dicho allanamiento, el cual fue desarrollado en una dirección distinta a la consignada en la orden judicial. Dicha información, por tener un carácter de seguridad nacional, fue desarrollado, analizado y concluido en criterio a través del Consejo Nacional de Seguridad. Voy a estar conversando con la Procuradora General de la Nación a efecto de que se establezcan los mecanismos que sean correctos para los actuar de estos delegados de la CICI.